Presentamos Kairos en la feria de Food for Future. Kairos es una plataforma web desarrollada por Tecnalia... ...que te permite crear y generar experiencias inmersivas. Gracias a este software hemos acercado... ...nuestros laboratorios de alimentación saludable... ...ubicados en Álava, a esta feria. De esta manera los visitantes a nuestro stand... ...pueden ver en una experiencia inmersiva... ...los ocho laboratorios que allí tenemos como si estuviesen allí... ...y entrar en cada uno de ellos y conocer sus procesos.